Hola Fiferos, pues fíjense que estaba yo en YouTube y de repente veo este comercial del FIFA World Cup Brasil 2014 que obviamente pues a la hora le están dando con todo, pues acaba de salir y se me hizo muy curioso porque yo pensé que era como cualquier comercial, viene el pequeño video y todo pero de repente si quieres ver a México campeón del mundo y te da una opción para tirar unos penales donde tú eliges el lado, bueno unos penales que ya están grabados y el chiste aquí es que metas tres penales supuestamente y eso va a desbloquear el video para que tú veas como México es campeón del mundo, que ojalá, ojalá se nos haga en este Mundial de Brasil yo creo que tenemos buena posibilidad, con un poquito de suerte entonces tenemos aquí al chicharito que está en la zona de entrenamiento y está tirando los penales como loco y el chiste es meter tres penales, a mi lo que se me hizo bueno, aparte que podemos ver un poco de la arena del juego se me hizo muy padre que tienen los uniformes de entrenamiento reales de México los que va a utilizar para la Copa del Mundo y realmente es un juego muy interactivo, lo único que tienes que hacer es elegir los lados ya sea izquierda, derecha o el centro la izquierda y la derecha obviamente tirándolo hacia el ángulo, arriba, el ángulo abajo o al centro de tu lado derecho o izquierdo y pues realmente digo, se me hizo como muy interesante esta nueva forma de hacer la publicidad del juego porque bueno, creo que parte también de lo que es la emoción de ver el FIFA World Cup es encontrar a tu equipo y hacerlo campeón del mundo entonces tenían un pequeño vistazo a lo que sería se me hizo muy padre y ahora aquí en el video, pero ¡ah! ¿verdad? ¿qué dijeron? si quieren ver a México campeón del mundo yo les recomiendo que entren a YouTube y jueguen este minijuego que la verdad está muy padre y es una muy buena publicidad para el nuevo FIFA World Cup 2014 los dos los fiferos, ya lo saben con México campeón del mundo hoy y siempre publicitando el FIFA World Cup ¡FIFA la vida!